¿Conejita? A ver... Debes cuidar a tu madre, ¿estás de acuerdo? Ay, mi bebé. Se vuelve así. ¿Entonces hiciste fotocopias? Todos mis archivos están ahí. Todo eso son cosas personales. Tomaste fotografías nuestras mientras lo enterrábamos. ¿De qué fotografías hablan? ¿A quién demonios se enterraron? Señor Haki, una amiga nuestra fue violada por su padrastro. Entonces ella lo mató y lo enterramos. Enterramos al maldito para no tener problemas con nadie. Niha debe explicar por qué nos siguió. Y tomó fotografías de nosotros para hacer un intercambio. Niha, ¿le pusiste una trampa a tu hombre? Aseguré mi negocio, señor Haki, perdón. ¿Entonces sí tuviste algo que ver en esto? ¿En qué pensabas? ¿Qué creíste que era lo que pasaría? Si no confías en estos hombres, ¿por qué trabajas con ellos? ¿Por qué nos pones en peligro de esa manera? ¿Por qué los metiste en el negocio? ¡Contesta! Escúchame, quiero saber todo lo que sucedió con Esref. Dímelo con lujo de detalle, maldito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ada, Jihit! Contesta el teléfono. ¿Qué pasa? ¡Emir! No toques el timbre. Kubra está durmiendo. ¿Kubra o Elif? Kubra. ¿Qué pasó? Muchas cosas pasaron aquí. Mejor no entres ahora. Espera, te voy a contar. Vamos al café. Ahora bajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!